Fiestas patronales en la fortuna, rindiéndole un homenaje a la Virgen de Guadalupe, el 9 de enero. Arrancamos con el tradicional Toro de Once y Mojiganga. Y por la tarde, espectacular jaripeo de fiesta. A partir de las 5 de la tarde, y terminamos a la 1 de la mañana. Abre el escenario, la banda Fierro Camelia. Y después llega, hija de cuerpo presente, la Internacional Banda Móvil. Éxitos y más éxitos con la Banda Móvil. Y para cerrar el grupazo Patrón de Osteño, y en el ruedo mano a mano de ganadería, llegan los torones del Rancho de Rigomada, la Polvorosa LR y Rancho La Fortuna. Para medirse a los jinetes, los aztecas de Cabeca. Y el día 15 de enero, seguimos de fiesta, con el tradicional Toro de Once. Y sin faltar las hermosas Mojigangas. Y por la tarde, espectacular jaripeo de fiesta, con la tuba y tambora de banda Los Temboras. Y la presentación espectacular, de Chuy Navarro y su banda, 4x4. Por primera vez en la fortuna, llega a cimbrar la tierra. Chuy Navarro y su banda, 4x4. Y en el ruedo los torazos de la Polvorosa LR. Y Rancho La Fortuna, para los jinetes, para los jinetes, los aztecas de Cabeca. Para fiestas, las de la fortuna. Busca ya la preventa. No te las vayas a perder. Fiestas patronales La Fortuna 2022. ¡Suscríbete al canal!